Ah, no sé dónde ya no estoy más Solo Cambio Y que ya no tenga que pensar más Si no, un momento 5, 3, 1, 2, te preparas 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, piso, piso 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Preparamos, subimos 5, 6, 7, 8 1, 2, piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!